Estamos en Sonar Más D, acá en la Usina del Arte, estuvimos presentando lo que es un PUSH 2. Soy Mariano Troca, PUSH me permite a mí dominar todo el instrumento desde acá. Es más parecido a realmente tocar. A esta hora vamos a programar una batería, vamos a programar un bajo. Para este Sonar hicimos una atracción, que es una forma de colaboración, todos sincronizados a través de la tecnología Lean. Tenemos un PUSH Ground, donde toda la gente puede venir e interactuar. Hay cuatro plataformas. Drums, Music, Bass y Percusión, donde cada individuo tiene la chance de hacer música y experimentar por un rato lo que es Ableton Live y PUSH. Hacer música juntos, en vivo. A través de estar conectado y a través de poder manipular todo en el mismo tiempo, puede integrarse y puede plasmar una idea creativa bien firme.